El gobierno bonaerense defendió la compra de geles y apuntó contra Juntos por el Cambio. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y la directora de prevención de B. Chica y H. y Tsi Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Lida Santa Cruz, defendieron la compra de geles lubricantes íntimos adquiridos en el marco de un programa de salud sexual que fue cuestionado por Juntos por el Cambio. Estamos gestionando, cumpliendo la ley y cuidando a nuestra población. La compra de elementos de prevención y cuidado de la salud sexual no es algo nuevo. Siempre se hizo y todos los insumos tienen que ser proveídos por el Estado, sostuvo Kreplak en diálogo con la red. Santa Cruz, por su parte, indicó que las denuncias sobre esa compra que realizaron dirigentes de la oposición se vinculan con otras noticias como la compra de penes de madera y de preservación. tanto de nación como provincia. Criticó que se apunta a poner sobre la mesa la erogación de un gasto que se hace caudaloso cuando se piensa en compras anuales para un país. Tiene que ver con una mirada muy homofóbica, transfóbica, xenofóbica sobre el gel lubricante que se aseveró en Radio 10 y destacó que omitieron la población para la cual se compra este insumo. No solo se remite a la población que utiliza el preservativo, sino un montón de personas más que necesitan el lubricante para el cuidado de su salud. Para Santa Cruz, la provincia de Buenos Aires tiene una población enorme, por lo que cualquier compra para todo el territorio habla de números grandes. Pero no tenemos que perder de vista que estamos cuidando la salud de todos nuestros habitantes. Cuando llegamos al Ministerio de Salud nos encontramos con una situación tremenda. No había insumos preventivos, que son de los que hablamos hoy, sino no tampoco había insumos con el fin de cubrir el tratamiento de personas que transitan enfermedades de transmisión sexual. Ni medicación para enfermedades oportunistas vinculadas al Vechica y H, nos encontramos con oficinas vacías, a Severo Santa Cruz. La Federación Argentina LGB Grande T, FALGB Grande T, y el Frente Nacional por la Salud de las Personas con Vechica y H. Hepatitis Virales y Tuberculosis defendieron la compra de gel íntimo por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El gel lubricante es una herramienta de prevención del Vechica y H y otras infecciones de transmisión sexual utilizada en todo el mundo. Dijeron en comunicados las dos organizaciones. Asimismo, indicaron que, con esa compra, la cartera sanitaria bonaerense no hace más que cumplir con estas recomendaciones. Como sugieren organizaciones internacionales y como les mandatan las leyes nacionales y tratados que dan jerarquía constitucional al derecho a la salud. La polémica surgió luego de las críticas realizadas desde Juntos por el Cambio a la compra de un millón de potes de gel lubricante íntimo. Por un valor de 500 millones de pesos, por parte del gobierno bonaerense. Fueron los diputados nacionales Diego Santigi y Cristian Ritondo quienes se pusieron al frente de las críticas al gobierno de Axel Kicillof y al programa ACM Tuyo, en el marco del cual se realizó la compra. Aunque no lo creas, esas son las prioridades del kirchnerismo, sostuvo el diputado Santigi a través de sus redes sociales. Mientras que Ritondo posteó, necesitamos saber de forma urgente si es cierto que van a gastar 500 millones de pesos en la compra de un millón de geles íntimos. De ser cierto, detengan esta locura.